Entonces, lo que hicimos aquí es que, mirad, yo puse, construye la mujer ideal. Aquí hay 21 diferentes cualidades de las mujeres. Como vamos a leer algunas, por ejemplo, una mujer que sea fiel, vemos aquí, una mujer que sea culta, que tenga educación, una mujer que sea generosa. Por acá tenemos una mujer emprendedora. Mira, por acá tenemos buena amante. Me llamó la atención más, es generosa. Ese sería mi número uno. ¿Qué quiere decir una mujer generosa? Están viendo, porque esto es una cualidad importante para los hombres. Pues la generosidad implica el dar, el dar implica amar, el amar implica la felicidad de una familia. Así de fácil, si eres un tacaño, un egoísta, no vas a poder ni una ni otra. Y tú sabes que yo siempre he dicho que el más generoso no es el que tiene mucho, es el que tiene poco y lo poco que tiene está dispuesto a compartirlo. Sí, a mí me gustaría que sea generosa y humilde. Generosa y humilde. ¿Ok? Sí, ok. Quiero saber de las mujeres que están conectadas, ¿cuáles poseen esas cinco cualidades? Número uno, eres generosa, ya llevas la primera. Así que nos vayan diciendo, si tienes la uno, chicas, ustedes pongan número uno. Eh, qué más, qué más. O sea, un momento, lleva generosa, humilde y honesta. Si tú tienes esas tres cualidades, pon un tres, porque significa que ya tienes esas tres. Cariñosa, very nice. No tengas miedo de ponerla, que yo sé que está mirando. No, es que fíjate, más que estudiada, me gusta estudiada, pero me gustaría estudiosa. ¡Ah! Más que estudiada. Supongo que, mira, casualmente esto yo creo que... Bueno, y que son cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Mira lo interesante, que si yo hubiese pensado las que tú ibas a elegir, yo creía que un hombre, la primera que iba a encabezar la lista era esta. Ah, Buenamante. Buenamante. La quieres cambiar por alguna de ellas, ¿no? No, pues eso se aprende. ¡Ah! ¡Muy bueno! No se aprende ni la humildad, ni la honestidad, ni el cariño, ni las ganas de estudiar. Lo demás se aprende o se gana. El dinero se gana, la inteligencia se gana, la independencia la cultivas. En fin, ¿no? Veo esto, mucha posibilidad de aprendizaje como pareja incluso. Pero esto es algo que viene de tu cuna, de quién eres, de tu esencia. ¡Oh, my God! Me acabas de impresionar. Porque mira lo que tú dices, las cualidades que tú buscas en una mujer son las cualidades que ya vienen con uno. Las demás tú las puedes aprender. Correcto. Estas fueron las cinco cualidades que tú escogiste para la mujer perfecta. Mira lo que vamos a hacer. Ven para acá. Vamos a ponerlas acá. Entonces, quiere decir que estas fueron las mujeres ideal para un hombre como tú, que de verdad siento que me has impresionado esta noche, déjame decirte, con tu sabiduría sobre el amor. Y un hombre seguro de sí mismo, un hombre que sabe lo que quiere, mira las cualidades que estás buscando, las que tú jamás te imaginaste. Porque a lo mejor tú crees, ah, no, él quiere una mujer sexy, él quiere una mujer que sea una buena amante, él quiere una mujer que sea súper divertida. No, una mujer que sea generosa, que sea honesta, que sea cariñosa, humilde y estudiosa. ¿Alguna cualidad que no estuviera ahí? Sí. Ah, ¿cuál? Te la voy a apuntar aquí, que creo que es la más importante, que si no tienen esto, no tienen nada, chicas. Póngala ahí, le voy a aguantar esto aquí, póngala. No, María, la gente está aquí, que qué será. A ver. Ah, una mujer que esté feliz consigo misma. ¡Feliz!